La cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus ha aumentado este martes en España, así como el número de nuevos casos positivos en la enfermedad. Hoy seguimos con casos por debajo de los 300, se han notificado 295 casos nuevos. Se ha reducido en cuatro veces la cantidad o el incremento diario de fallecidos, siendo los de hoy de 83. Con estos datos, el cómputo total de fallecidos se sitúa en 27.778. Las personas que han dado positivo en una prueba PCR son 232.037 y se han notificado resultados positivos con test de anticuerpos en 46.766 personas. Según los datos que tenemos, ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de reducir por debajo de las 48 horas el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico. Según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad, 11.414 personas han ingresado en una unidad de cuidados intensivos, 11 en las últimas 24 horas y 124.159 personas han precisado hospitalización, 166 en el último día.